Nunca creí, creí encontrar el amor así Enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió Y el oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel Y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí, la mujer que sonríe Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido desierto No se compara, con la luz de tu mirada Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Te dejaré, tú siempre serás Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo y un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda, que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo y un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar, estar a tu lado Y presumirle a la gente que te amo Y presumirle a la gente que te amo Gracias, hacha, hacha. Amén. 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 Y con gozo cantamos la gloria a Dios. Amén. 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 Lectura del libro de Génesis Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la paz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Y dio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Palabra de Dios. 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 Yo soy el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Tú mueves como parrafecuna, en medio de tu casa. Tú sigo como renuevos, alrededor de tu mesa. Yo soy el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Señor, esta es la bendición del hombre, que te dé al Señor. Que el Señor te bendiga desde el Dios. Que verás la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Yo soy el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Yo soy el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que les suena, o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de potesía, y penetrara todos los misterios, aunque yo poseiera en grado sublime el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. No es grosero, ni egoísta. No se evita ni guarda rencor. El amor es culpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Porque este milagro es la sangre de Cristo. Nosotros vamos a tomar de la sangre de Cristo. La gente en esa hora solamente fue un vino. Entonces Jesús quiere alimentarnos con el vino de su amor, de su sangre, de su divinidad. Ahora, usando este podemos entrar en su relación de amor, de matrimonio. ¿Cuál es lo que ustedes necesitan hacer en Cristo? Pensando en Cristo, ustedes necesitan dar su sangre, su cuerpo, es decir, su amor a su cónyuge. Como Cristo ama a su cónyuge, la iglesia, ustedes necesitan amar a su cónyuge. ¿Qué es amor? Amor es cuando una persona hace un don de sí por su cónyuge. Amor olvida a sí mismo. Amor tiene su deseo, su foco en el cónyuge. Que quiere amar, quiere anotar al cónyuge. Y cuando amor crezca, también satisfacción y el gozo. Que es un compartimiento de la gloria de Dios. Entonces, Pedro va a decir, ese amor que Dios les ha dado, quiere crecer. Quiere crecer especialmente en la práctica de su fe. Cada vez que ustedes reciben la infelicidad, crecerá esta fe. Entonces, si ustedes, si ustedes, si tú quieres crecer en la vida de Cristo, reciba la primera comunión. Cumbre los sacramentos de conformación de la iglesia. Porque con más Cristo vas a poder amar a su cónyuge con más poder, más pureza. Ustedes están entrando más profundamente en la vida espiritual de Cristo. Entonces, si ustedes están listos para entrar en el edificio del matrimonio. Profesando su fe y su honor, su honor a cada uno. Les invito para ponerse de pie en frente de la cara de Dios. Y los testigos también, los pedidos para ponerse de pie y acercarse para dar testimonio. No, no, no. Salud. Y los pedidos, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él enseñe con su gracia la bondad que tiene de contra el matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conjugal y Él, que los consagró un día con el Santo Bavismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás congregaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. ¿Pedro y Araceli vienen libre y voluntariamente a construir matrimonios sin ser presionados? Sí, padre. ¿Están decididos a amarse y respetarse puntualmente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean contraer el Santo Matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. ¿Ok? Unan sus manos. Ok, bien. ¿Dónde está después de mí? Yo, Pedro. Yo, Pedro. Te recibo a ti. Te recibo a ti. Araceli. Araceli. Como esposa. Como esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. Y en la adversidad. Y en la adversidad. En la salud. En la salud. Y en la eternidad. Y en la enfermedad. y así amarte, y así amarte, y respetarte, y respetarte, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y ahora se le, y ahora se le, te recibo a ti Pedro, te recibo a ti Pedro, como esposo, como esposo, y me entrego a ti, y me entrego a ti, y prometo serte fiel, y prometo serte fiel, en la prosperidad, y en la adversidad, y en la adversidad. En la salud, y en la enfermedad, y así amarte, y así amarte, y respetarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios acaba de, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, que nos gracias a Dios. Nuestro momento invito a los padres de los anillos, que se acepten. Señor, el Señor bendiga a esos anillos, que van a entregarse el uno al otro, el señal de amor y de fidelidad. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Enseñar, de mi amor, y fidelidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué haces? Esquíralo. Pedro, recibe esta alianza, el señal, de mi amor, y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendice, Señor, estas aras que Pedro y Araceli se entregan, y derramas sobre ellos la abundancia de tus bienes. Araceli, recibe estas aras, recibe estas aras, como ofrenda, como ofrenda, de la bendición, de la bendición, de Dios, y signo, y signo, de los bienes, de los bienes, que vamos a compartir. ¿Qué vamos a compartir? Bendice, Señor, este vaso, símbolo de la unión en disolubre, que Pedro y Araceli han establecido desde ahora, ante ti y con tu ayuda. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recordemos los dones especiales. De gracia y amor, con que Dios corona el amor mutuo de esta pereja, haciéndolo un signo del mismo amor divino. Confiémoslos al Señor. Por Pedro y Araceli, quienes acaban de unirse en el santo matrimonio, para que gocen de salud de alma y cuerpo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las voces de Cana, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que su amor sea frutuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano. Roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día, y para que todos los necesitados encuentren fuerza en la gracia divina. Roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Señor, envía el Espíritu de tu amor sobre esta pareja, para que sean uno en mente y corazón. Concede a los que has bendecido y unido, que ninguna tristeza destruya su felicidad, y que nadie los separe de lo que unimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Maldito sea Señor, crece el pan que nos diste Junto de la tierra y el trabajo de los hombres De que sentamos el vino y el mal Bendito sea tu siempre Señor Bendito sea Señor, bendito tú nos diste Junto de la tierra y el trabajo de los hombres De que sentamos el vino y el mal Bendito sea por siempre Señor De que sentamos el vino y el mal Bendito sea por siempre Señor Que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre proponoso Precibe Señor el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada Y ya que eres el autor de ella Sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz Hiciste más fuerte la alianza nocial Para que aumente los signos de tu adopción Por la honesta tribunidad de los matrimonios cristianos Tu providencia Señor y tu amor Lo dispusieron de manera tan admirable Que por medio del nacimiento de los niños Ardonas la tierra Y al hacernos renacer por el batismo Haces crecer tu iglesia Por Cristo Señor nuestro Por él Con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es nuestro Dios Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es nuestro Dios Quiere estar al cielo Y la gloria del Señor Cosana en el cielo Santo, santo, santo Santo es nuestro Dios Santa, santo, santo Santo, santo Cosa, santo Santo y nuestro Dios Tom, santo, santo Santo es nuestro Dios ¡Gracias! 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 Guzamos como hombre, solicitamos tu resurrección, ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! Así pues, Padre, al sembrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humillamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis Rafael, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección para caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Dios, su Esposo, San José, los opóstoles, en cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, ande potente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amen, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Dense fraternamente la paz. Amén. 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 de Dios que quita el pecado del mundo dichosos Dios invitados a la cena del Señor Señor, no sé lo que me atreves a mi casa pero una palabra que la será para esta mañana porque Cristo me guarda en mi vida Señor, no sé Señor, no sé lo que me atreves a mi casa y a su madre 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 Amén. 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 Protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifique con un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios como todos los Padres, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La misa ha tomado por el día en paz. Hijo y Espíritu Santo La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. La misa ha tomado por el día en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo te va a tornear Hacia un lado Todo te va a tornear Todos niños y muchachos Que nada va a bailar Todo, que nada voy a apurecido Que nada voy a apurecido Todo pinto con la enroscada Todo pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado Todo te va a tornear Hacia un lado Todo te va a tornear ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.